Pauli Estruvia, estamos ubicados en 25 de Mayo y a Meguino, una de las esquinas más tradicionales de nuestra ciudad que la han decorado, artísticamente han querido mostrar algo, si estaríamos en Buenos Aires ya con lo que se ha dibujado, bueno, sería todo un suceso, con las vásticas que estamos mirando ahí y estamos observando, pero me voy al móvil, Simóni, adelante, te escuchamos. Sí señor, han hecho de las suyas los chicos y justamente me vine hasta aquí, hasta la esquina que vos mencionabas, hasta la Vinería La Carreta, lo vamos a mencionar para que la gente se ubique en el espacio donde estamos ubicados justamente, y esto se debe no a una noticia linda, porque la realidad es que los comercios tratan de mantener una impronta y esto que se viene sucediendo no solamente en este negocio ya molesta, por eso me vine a hablar con vos, con Roberto, para que él nos cuente cuándo fue, qué es lo que sucedió, si tenés idea quién fue, si hay cámaras de seguridad que puedan mostrar quién ha sido, buenos días. Hola, ¿cómo andás? No, quién fue no se sabe, esperemos poder saberlo algún día, porque hay tantas pintadas, tanta mano alzada, el dibujo que parece ser el mismo autor, o autores que tienen la misma caligrafía, pero no sabemos absolutamente nada, cámaras en este sector no hay, y bueno, la única cámara que hay es en la esquina de la municipalidad, que estamos a 100 metros, donde también frente a la municipalidad, en la plaza, fue una obra que hicieron sobre los LGTB, fue dañada también, pero de una manera atroz, y bueno, acá en esta esquina siempre ya veníamos teniendo pintadas de distintos tipos, que primero una cosa, de un solo lado, de lo que es sobre Calle Ameguino, venite, porque mientras hablamos lo estamos mostrando a través de su chaleza día por día, siempre lo que era Calle Ameguino, teníamos distintas inscripciones, cosas, bueno, muchas veces he borrado, porque están escritos con fibrón, entonces, bueno, me ponía con un trapo y alcohol a poder borrar, porque era indeleble, entonces se borraba, y bueno, lo que colmó el vaso, la gota que colmó, fue una esvástica puesta en la pared, que esa no me la esperaba, la verdad. Sí, la verdad que sí, justamente cuando yo miraba lo que vos reflejabas en las redes sociales, me llamó mucho la atención esto. El que lo hizo tendrá idea de lo que realmente significa ese símbolo, lo que significó y lo que puede llegar a significar hoy día. Sabes que me preguntaba justamente eso, yo iba y le decía a Gustavo, lo charlábamos hoy a la mañana, le digo, ¿tendrán idea de qué es lo que están pintando, de cuáles son las pintadas y del dolor que ha causado todo esto? Porque francamente me cuesta creer que si conocen un poquitito de la historia y de lo que significa lo que ha dañado, me cuesta creer que hagan este tipo de pintadas en la ciudad, que tengamos chicos, jóvenes, personas, quien lo haya hecho en realidad, y también sabes que es lo que me cuesta ahora creer, que en pleno centro de la ciudad no haya una cámara que pueda identificar el lugar. Por el momento no, en este sector no tenemos absolutamente nada, es más, hasta la planta tuvo la suerte de ligar a Aerosol, porque se ve que probaron ahí para poder hacer los trazos, y siempre fue sobre la calle Ameguino, y cuando venía caminando el jueves, esto se dio el miércoles a la noche, a la tarde, a la noche, durante el día, se dio esas pintadas, veo que en otro lugar acá, en Caballeros Seguros también tenía pintado en las puertas, bueno, ya me lo imaginé, seguro alguna tengo, y me habían pintado acá también sobre 25 de mayo, que nunca habían pasado eso. Y bueno, y después cuando giro y miro el otro alrededor, veo que está en eso, y están todos los otros símbolos ahí, y ya está, ya me colmó, todo tiene un límite. Sin duda, sin duda. Y bueno, lo etiqueté, saqué fotos, hice videos, lo puse en los medios, todos se vieron. ¿Hiciste alguna denuncia policial al respecto? Se hizo una denuncia en el centro territorial municipal, ahí fui atendido, y le he mandado también las mismas imágenes y videos, se los mandé a los concejales que están actuales, así que dijeron que iban a tomar cartas en el asunto. ¿Podemos, mientras charlamos, entonces vos me decís que en otros comercios más adelante hay, ¿podemos caminar hasta allá para ver? O no podemos dejar, no creo que, tenés un buen afición ahí adentro, está el señor Roberto Cagliero, justamente dentro del negocio te va a cuidar todo. Ahí en la puerta de Caballero Seguro también hay otras imágenes que están puestas justamente en la entrada de ellos. ¿Pudiste conversar con ellos al respecto? No, la verdad que no, no pude, la verdad que no llegué a conversar ahí con ellos, bueno, de acá ya se ven. Y después de acá en la municipalidad, allá en la municipalidad ya es un desastre, bueno, ahí tenés las distintas opciones distintas pintadas, de las cuales ya nos hemos hecho eco también. Y hay por todos lados, si vos recorres lo que es la plaza, los bancos, todas las cosas, tenés distintas pintadas, como sea. Claro, eso ya incluso aquí en Caballero, te cuento a vos, Gustavo, si no estás viendo al vivo, eso ya evidentemente también han tenido en otras oportunidades y los han pintado, los han arreglado. Claro, acá también, bueno, ya fueron repintados por los mismos frentistas. Y bueno, todo tiene un límite también, no es cuestión de poder... Sí, vamos volviendo, porque ya hemos podido mostrar aquí que en todos los negocios se viene dando y que evidentemente, tenés alguna, porque me imagino que antes de hacer el descargo y en el momento de enojo y demás, ¿has preguntado al resto si alguien vio algo? Preguntamos acá al lado, preguntamos en distintos lugares, pero no, no, no es, porque no sé, nadie ve nada. Mirá, acá tenemos, esta la acabamos de descubrir ahora. Bien, en la vereda también, sí, sin duda. Es otro lienzo. No se privaron de ningún lugar. No, no, para nada. Y así estamos, es la mugre que tenemos que vivir hoy día. Y acá es un negocio donde estamos todos los días trabajando, venimos a la mañana, de mañana, de tarde, de noche a trabajar y llegar. Y tener el negocio así sucio de ese lado es un desastre. Y uno tiene pensado otra vez pintar, pero... Con el miedo de que vuelva a suceder. Seguramente vuelve a suceder. ¿Alguna autoridad se comunicó con vos? ¿Alguien te ofreció ayuda como para justamente poder pintar de nuevo? ¿O para decirle, bueno, veamos cómo descubrimos quiénes son? Eso ya es algo, pedir algo imposible. Las autoridades no nos han hecho eco de nada. Es más, llamé a la Guardia Urbana y el número da reparación. Después, bueno, por intermedio de la concejala corporato me pasa el número nuevo. Realmente no sé para qué es el número si no figura. Si no está funcionando. Si no está funcionando. Pero hay que tomar en algún momento... Alguien tendrá que hacerse cargo de esto porque ya es en toda la ciudad. No es un solo lugar. Sin duda, sin duda. Los vamos a seguir recorriendo y vamos a seguir recibiendo imágenes de aquellos que quieran enviarnos a Sunchales día por día, al WhatsApp nuestro que es el 1544-5346 para poder visibilizarlo. Y sobre todo para ver si alguien puede aportar algún dato. Porque la realidad es que vamos a tener que trabajar en este tema porque los comerciantes, además de todo el esfuerzo que se hace, tienen que también lidiar con este tipo de suceso. Sí, sí, en esta calle acá es siempre, siempre, siempre hay... Todos los fines de semana tenemos algún regalo de algún estilo y la suciedad que provocan. Yo a veces llego y tengo el cesto de basura vacío y como verás hay papeles, botellas, excrementos, tontos, gente que orina en la puerta, porque, no sé, tienen la... ¿Qué sé yo? Cruzate a la plaza, el árbol te lo va a agradecer, pero bueno, no es la cuestión tampoco. No es la cuestión tampoco. Pero te orinan en la puerta y esa orina entra dentro del negocio y después hay que limpiar, hay que... Es un... Es un poco infeccioso, va, digamos. Es una falta de respeto innecesaria. Es una falta de respeto y hacia los que... Vemos que venía a laburar a la mañana, temprano, levantarnos todos los días y tener que... Siempre no sabes con qué te vas a... Yo vengo y no sé con qué voy a encontrar. Antes de abrir la puerta, miro siempre de un lado y del otro y después ahí veo. A ver, veo qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dedicas. Sí, Gustavo, decime. No, sí, simplemente para aportar algo, este... Primero que es llamativo, ¿no? Que nadie aporte datos, que nadie pueda ver, porque esto no lo ha hecho una sola persona, evidentemente. Y lo segundo es preguntarle, trasladarle a Roberto, si lo hacen por el simple hecho de ser irresponsables o en algún momento él se ha cruzado con alguno de los chicos, estos que andan siempre melodeando por esa zona. Digo, que se lo hagan en manera de desprecio, ¿no? ¿Se entiende? Sí, la consulta es si has podido charlar con alguno de los... Gustavo pregunta, sobre todo con los chicos que están allí generalmente usando el internet libre que hay, si por ahí pudiste conversar con ellos. La verdad que desde ayer a hoy desaparecieron las patinetas de este sector. Bien, no están los chicos con las patinetas. No están, no sé, desaparecieron. Siempre hay muchos que vienen acá al kiosco a buscar alguna golosina, lo que sea, pero no, no, no se cruzó ninguno. Bien, seguramente serán algunos de esos chicos a los que podés preguntarles porque ellos están todo el día, ¿sí? Exacto, exacto. Siempre uno trata de hacer una pequeña investigación interna, pero no, no hubo repercusiones de estos chiquitos, no pasó ninguno. Bueno. Moni, la otra pregunta, ¿no? No, no, porque van surgiendo cosas aquí. Yo te pido disculpas. Sin duda. Hemos quedado que no hacíamos el ida y vuelta, pero van surgiendo cosas aquí. Preguntan que quién le ha dicho a Roberto que no hay ninguna cámara, ningún domo, no hay ninguna cámara que pueda haber tomado. Porque me ponen que, ¿cómo es la pregunta, siendo una esquina tan importante de la ciudad que no esté monitoreada, no? Bueno, justamente es como yo iniciaba y le iniciaba las consultas a él. ¿Qué cámara pudo haber tomado? Y me dice, Gustavo, ¿quién te dice, quién te dijo, quién te contó, o cómo corroborás que no hay cámaras de seguridad? Por la esquina, que es lo que yo te decía al principio, en realidad. Es llamativo que no haya ninguna cámara de seguridad. No hay, ya revisamos y no hay, no hay ningún lado, ningún local. Nada tiene, no hay ningún local acá alrededor, tiene cámaras. Antes teníamos una aquí en lo que era el domo que estaba allá arriba en la sede del Bar Unión, que después se trasladó a la municipalidad, que es la cámara de Canal 4. Claro. Pero la cámara esa hasta acá no llega, no llega, así que no tenemos otra. Exacto. Yo también, vos sabés que me había quedado pensando en esta cámara que había antes aquí, que es la de Meridiano justamente, pero bueno, vos me decís que se trasladó a la municipalidad. Entonces, ¿sabés qué me resulta? Por algún punto hasta lo siento como agradable a esto de que no haya cámaras, más allá de que hoy habría ayudado mucho. Porque resulta entonces que tampoco es una ciudad tan insegura, porque si no tendríamos en el centro de la ciudad una cámara. Alguna otra cámara, pero acá en este sector no, acá no, en este momento no. Bueno, Gustavo, ¿respondimos tus preguntas entonces? Excelente, Moni, excelente, como siempre. Más que todo son preguntas de nuestra gente, ¿no? Que se comunican. Sí, por supuesto, son todas esas dudas que te surgen, sobre todo considerando que es una esquina donde transitan muchos chicos que van a distintas escuelas. Eso estaría bueno reverlo. Yo te dejo, te dejo vos que cierres el programa, te dejo con Sunchales día por día, te dejo con la Ronda Vida, con buena música, supongo que vas a terminar el viernes. Bueno, y muchas gracias, muchas gracias. Nos quedamos un ratito con las imágenes desde el...